Soy como la sombra de la noche Que te sigue a dónde vas Como esa luna pintada en el mar Doy lo que tú quieras por un verso Y sé que te voy a atrapar Porque me gustas para mí nomás Me gusta tu piel, me gustan tus ojos Tu linda figura, me traes como un loco Eres un infierno en el cielo Pensación de una que te quiero Me gustas completas Lo rojo de tus labios, también tu cintura Te quiero además Eres el amor de mi vida Y todo lo voy a intentar Hasta que te enamores de mí Yo doy lo que tú quieras por un verso Y sé que te voy a atrapar Porque me gustas para mí nomás Me gusta tu piel, me gustan tus ojos Tu linda figura, me traes como un loco Eres un infierno en el cielo Eres un infierno en el cielo Pensación de una que te quiero Me gustas completas Lo rojo de tus labios, tu linda cintura Te quiero además Eres el amor de mi vida Y todo lo voy a intentar Hasta que te enamores de mí Me gusta tu piel, me gustan tus ojos Tu linda figura, me traes como un loco Eres un infierno en el cielo Pensación de una que te quiero Me gustas completas Lo rojo de tus labios, tu linda cintura Te quiero además Eres el amor de mi vida Y todo lo voy a intentar Hasta que te enamores de mí Ya, ya, ya